¡Apa, síme, compadre! Tarwin el DJ, Tarwin el DJ Wilfogo y DJ Mamita Estamos controlando la zona Wilfogo El puerto es el pequeño Que lo pegue a mi, que lo pegue a mi, que lo pegue a mi Que lo pegue a mi, que lo pegue a mi Así que pegue a mi, que lo pegue a mi Sube, 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 sube Sube, sube Seis menos dos son cuatro mamita Si te voy a poner Pela pa' ir, pela pa' ir Pela pa' ir, pela pa' ir Está buena mamita, buena Ponte pa' darte candela Pela pa' ir, por aquí, por allá, por aquí, por allá Que se prenda, que se prenda, que se prenda, que se prenda